Es una visita que teníamos pendiente, el gobernador Omar Perotti nos ha instruido a todo el equipo del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología a que estemos acompañando al sector productivo. En mi caso particular estamos queriendo fortalecer los canales de comercialización que tienen las empresas santafesinas. Y en el caso de San Carlos, tenemos a dos firmas importantes, como esta Cristalería de San Carlos y como Leritier, que venimos a escuchar las inquietudes, las demandas que están teniendo como sector industrial y también viendo la posibilidad, por qué no, de que artículos que están dentro del catálogo de fabricación de estas empresas, poder incluirlos en el programa de Precios Santafecinos, que es esta iniciativa que tiene el gobierno de la provincia para acercar a los distintos eslabones de la cadena, tanto el nivel industrial como el nivel mayorista, a las góndolas de los supermercados que a su vez son de capitales santafesinos. Nosotros tenemos más de 250 bocas a lo largo y ancho de la provincia, que son supermercados y autoservicios y almacenes y kioscos que entendemos deben vender cada vez más artículos que sean fabricados en la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, ese es uno de los motivos de la visita. Facilitar estos canales. Facilitar estos canales y por supuesto también acercar todas las herramientas crediticias y de asistencia económica al sector productivo, que tanto en el marco de la pandemia y la emergencia sanitaria que estamos atravesando, como siempre en general hace nuestro ministerio, poder acercarlas y también ponerlas a disposición de los empresarios, que a pesar de la crisis, que a pesar de este momento difícil, igualmente siguen apostando a la producción y al desarrollo, como San Carlos, la cristalería y como la eritear. Bueno, licenciado, ¿cuáles son esas posibilidades de acceder al crédito que tienen las empresas? ¿A qué tasa, bajo qué montos, qué requisitos hay que cumplir? Sí, nosotros tenemos la mejor línea, la línea más conveniente para el sector industrial es la del Consejo Federal de Inversiones. Son créditos de hasta 6 millones de pesos que son para reconversión productiva, son tanto para bienes de capital, inversiones, como capital de trabajo. Son líneas que tienen el 6,5% de interés, es una tasa variable, pero que tiene como top el 15%, o sea, en un esquema inflacionario o hiperinflacionario, igualmente nunca vamos a estar en una tasa de arriba del 15%, es una línea de crédito que a su vez tiene meses de gracia y 4 años para ser devuelta. Esa es la línea que para el sector industrial entendemos que es la más conveniente, pero también tenemos la de mutuales, que son montos más bajos, estamos trabajando con el 24% tasa fija y en pesos, y también la línea del 24% con los bancos, que bueno, estamos acercando, hay 16 entidades bancarias que tienen sucursales en la provincia de Santa Fe, que ante la convocatoria del ministro Daniel Costamagna, se han acercado porque quieren participar de lo que va a ser una licitación para abrir una línea crediticia de más de mil millones de pesos, que en el segundo semestre la vamos a tener lista, la vamos a tener en marcha, al igual que estamos trabajando fuertemente en la sociedad de garantías recíprocas, Santa Fe Garantías, que también es una interesante línea de apoyo para el crédito, que a veces sabemos que se complica la famosa carpeta que las empresas deben cumplimentar en los distintos bancos. Eso le iba a preguntar, porque muchas empresas lo que terminan aduciendo es que es muy engorroso realizar toda esta documentación y se terminan dilatando tiempos y hoy se necesita el recurso ya. Exactamente, por eso tenemos las líneas más directas y las líneas que llevan un poco más de tiempo, pero en el medio nos agarró la pandemia, por eso las líneas de emergencia que son también las que venimos a poner en conocimiento de estas dos empresas y que por supuesto también al mediodía vamos a poner en conocimiento de todo el centro comercial e industrial de acá de San Carlos Centro. ¿Esta recorrida es habitual, licenciado? ¿Está recorriendo distintos pueblos, distintas ciudades? ¿O comienza hoy en San Carlos? No, 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 lo estamos haciendo desde iniciada la gestión, la verdad que el inicio de la cuarentena, ya por el 20 de marzo, nos frenó un poco al principio, pero luego estamos muy de cerca, además también verificando el cumplimiento de los protocolos, cómo los trabajadores están haciendo uso de su barbijo, utilizando todas las medidas de higiene y de seguridad, porque no hay que olvidar que la prioridad es la salud, que tenemos que seguir cuidándonos entre todos y a la par lograr que se siga llevando adelante la actividad económica de la provincia, como lo estamos logrando. Estamos en fase 5 y podemos decir con muchísimo orgullo los más de 3 millones y medio de santafesinas y santafesinos, que nuestra provincia, la provincia de Santa Fe, es la que tiene mayor nivel de actividad económica en marcha. Eso lo hemos logrado entre todos, cuidándonos, cumpliendo los protocolos de trabajo, pero a su vez, viendo que la ciudadanía en general está muy consciente del cuidado. Por eso lo que está pasando en los últimos días, nos debe volver a poner en alerta y ese es el mensaje que también venimos a traer a San Carlos del gobierno de la provincia, que a pesar de que se están habilitando actividades y que gran parte de la economía de la provincia está en marcha, sabemos que la situación es difícil, que el nivel de producción, la actividad comercial, de los servicios, no es el deseado, ni es el que se tenía antes de la pandemia, que ya sabemos, era una situación muy compleja a nivel económico. Pero bueno, la idea es que siga este mensaje de acompañar a todos, de escuchar, y no solamente de preocuparnos por lo que está sucediendo, sino también ocupándonos, como nos estamos ocupando, por ejemplo, en estos días, haciendo los primeros pagos del subsidio a las actividades económicas no exceptuadas durante la cuarentena, gimnasios, jardines maternales, canchas de fútbol 5, peloteros, academias de danza, escuelas de artes marciales. Realmente estamos haciendo un esfuerzo importante del gobierno de la provincia, con fondos que son de todos los santafesinos, que son los recursos del Estado, pero que lo tenemos que volcar en esta emergencia para tratar de que no se caigan unidades económicas, y si hay un comerciante, un servicista, un pequeño industrial, un productor, estar ahí sabiendo si se va a caer para ver si lo podemos levantar. Efectivamente, eso es lo que venimos a hacer hoy a San Carlos Centro, como lo estamos haciendo a lo largo y ancho de la provincia.